La ciudad de México El Suma 112 hemos sido activados en el municipio de Torrejón de la Calzada por un accidente. Ha ocurrido en el interior de una empresa un atropello a un trabajador. A nuestra llegada el paciente se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tras realizar maniobras de soporte vital avanzado tan solo hemos podido confirmar el fallecimiento. Nuestro equipo de psicólogos está atendiendo al personal de la empresa.